Me encuentro con Guadalupe Espinosa, abogado del Comité Salvemos Tema Capulín, con el padre Gabriel Espinosa, voceo del Comité Salvemos Tema Capulín y también con Jader Ramírez, periodista. A ver, ¿cuáles son los mitos y realidades? ¿Qué mentiras les dijeron que no van a ser nunca realidad? Pues que van a... bueno, yo espero que sí sea cierto, pero que van a dejar de ser pobres. Que con la presa ellos iban a dejar de ser pobres. Por ejemplo, es un discurso muy fuerte. El otro era que se beneficiaban las mayorías sobre las minorías y eso lo ha venido sosteniendo el mismo PAN, Alberto Cárdenas, César Col, los que más han estado, un diputado recientemente de aquí de Jalisco declaró que el interés de las minorías debe estar subordinado al interés de las mayorías, al interés general. Y eso ha sido abordado tanto por los políticos como por los mismos jueces. Hemos batallado muchísimo para desmontar ese discurso que excluye a las minorías. Y nosotros hemos dicho que la satisfacción de un derecho humano no puede estar por encima de otro derecho humano, en desmeritar otro derecho humano, sino que se tienen que buscar ahora sí que medidas salomónicas, porque eso es lo que se requiere, medidas, resoluciones salomónicas. Y de respeto. Y de respeto también, claro. Padre, también tenían esta cuestión de decirles que la población iba a estar junto a un centro de turismo ecológico. Sí. Sí, bueno, cuando alguien hace un proyecto dicen que nadie vende malo. Sí. Y menos si ese proyecto le va a dar grandes ganancias. Entonces, sí, en efecto, una de las ofertas era que todo iba a mejorar, que parte del proyecto era para mitigar la migración. Entonces, ya no iba a haber migración, sino que la gente de los pueblos y de todos los altos de Jalisco pues iba a venir como un paraíso. Y entonces habría progreso para todos. Cosa que ahorita no, según lo que ellos decían. Sin embargo, nosotros, si ahorita cualquier jalisciense o cualquier persona de todo el mundo, es más, como ya lo hemos tenido en el encuentro mundial, vinieron de más de 50 países a Temacapulín. Entonces, se descubre que realmente no necesitamos nada para progresar, porque ya lo tenemos todo. Tenemos agua, el agua del río Verde. Tenemos las aguas termales. Tierra. Tenemos la tierra fértil que produce maíz, frijol, calabaza, cacahuate. Y sobre todo el clásico chile, que le conocen como chile yagualica, que en el fondo se produce en toda esa región del río. Sobre todo en Acacico, en Palmarejo, Temacapulín y otras rancherías. Tenemos realmente monumentos muy importantes. Como los mismos pueblos son ya monumentos con unas casas que la mayoría de las casas fueron construidas de adobe hace 200 años. Y las casas ahí están. Ahí están todavía funcionando. Y tenemos una comunidad llena de armonía, en donde toda la gente se conoce, en donde, claro que hay diferencias entre las familias, pero no así graves, o al menos se pueden solucionar. ¿No hay inseguridad? Pues los niños pueden jugar fácilmente, van de un lugar a otro con toda seguridad. No tenemos contaminación como las grandes ciudades. Y de hecho, bueno, yo creo que ahí puedo comentar yo algo de lo que yo declaré desde finales de agosto del 2007, ya van a ser ocho años, no, menos, seis años, en donde, ante todos los argumentos de la presa del Zapotillo, van encaminados precisamente a llevar agua a grandes ciudades. O sea, a ciudades que no están contemplando en un futuro cómo resolver el problema del agua, o el abasto de agua con responsabilidad. Están haciendo proyectos casi como si fueran ya proyectos de emergencia. Cuando hay otras alternativas que desde el principio también nosotros, desde los pueblos, nos dimos a la tarea de unirnos, de invitar especialistas, o más bien los especialistas también se acercaron. Fue como un... La sinergia. Sí, coincidir en ese tema y descubrir que hay otras alternativas, como que las ciudades busquen la recuperación de aguas pluviales, se reparen las tuberías, y todos estos temas que, bueno, se podría hablar un poco más adelante, para volviendo al tema de... Que la solución esta que propone el gobierno, de solo crear presas, no es realmente una solución. Y hay que decirlo, que esta presa la... Dicen que es para el agua de Jalisco, y que para que Chapala no se seque, cuando no es así, Jale. Bueno, caso específico, presa Yuridia, que se encuentra en Guanajuato, que tiene muchísimos años que no le suelta ni un litro de agua a Chapala. Es decir, como son parte de estos convenios que hacen los gobiernos estatales para la repartición de aguas, y que no está siendo realmente efectiva ni equitativa esa distribución del agua. Ese es un argumento. Y el otro, que para los altos de Jalisco, quienes conocemos los altos de Jalisco y sabemos que hay sequía severa, en muchísimas comunidades, al menos solo cuatro, por lo menos, de Lagos de Moreno, sabemos que tampoco hay un proyecto integral de distribución del agua para esas comunidades, sino solo una presa grandísima, como la de la presa Zapotillo, que de 80 metros conveniaron Jalisco y Guanajuato incrementarla a 105 metros, y un gran acueducto de 140 kilómetros para Guanajuato. Hay un acueducto inconcluso para Tepatitlán, que se deriva de otra presa, que tampoco se ha echado a andar y que ya lleva 20 años esa presa deconstruida. Es decir, no hay un proyecto integral de distribución de agua de la presa Zapotillo para el resto del estado. Y esto es un parche que cambió de costo, ¿no?, de la noche a la mañana. De 5 millones a 12 millones va ahora, casi 13 millones de pesos, y la obra prácticamente, a vista tangible, va como en menos de 40% su avance, aunque las autoridades locales han insistido que va más del 50%. Aquí lo que me llama la atención, a pesar de que había órdenes legales, ¿o cómo le diríamos abogado? ¿Recomendaciones ya, dictámenes? Hubo una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de aquí de Jalisco. Hubo un amparo, que se ganó un amparo de una persona de Temacapulín y otra de Acacico, Consuelo Jarbajal, don Luis Villegas, que ordenó la suspensión del Zapotillo y las autoridades, lejos de acatar el fallo, lo impugnaron, interpusieron recursos de revisión y está en un tribunal colegiado. Pero hubo otros amparos ahí anteriores, hubo unas suspensiones respecto a Talicoyunque, que ellos eufemísticamente le llamaron plan de desarrollo cuando era un plan de reubicación realmente. Nunca se respetó, nunca se respetó. Y finalmente hubo otro juicio muy parecido, que en la sentencia ganamos o ganó Temacapulín declarando que el plan de desarrollo era nulo. donde se edificaron esas casas, 32 casas, que si ustedes van a Temacap a la izquierda en unas curvas, ahí se ven, pues están declarados nulos el plan de desarrollo y pues vamos a ver qué sucede, qué hace el Estado porque se gastó sus millones ahí. ¿De quién es este negocio? ¿Por qué buscar tanto, tener a toda costa eso? ¿En qué ha perdido Temacapulín en esta lucha? Vamos a saberlo después de esta pausa. ¡Gracias!